Hola amigos de Gol México. La selección de fútbol de México avanzó a las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF tras vencer 2-0 a Costa Rica el sábado en un partido de cuartos de final jugado en Arlington, Texas. Orbelín Pineda y Eric Sánchez anotaron los tantos del triunfo mexicano. Costa Rica tuvo las mejores aproximaciones del primer tiempo, al menos al minuto 8 Anthony Contreras sacó un disparo desde fuera del área que controló el arquero Guillermo Ochoa. El árbitro hondureño Zahid Martínez señaló un penalti a favor de México por una falta de Kendi Buston sobre Henry Martí al 50. Dos minutos después Orbelín Pineda cobró el castigo y firmó el 1-0 con un toque sutil ligeramente a la izquierda del portero Kevin Chamorro. El premio de ser el primero de nuestro grupo era prácticamente la clasificación a semifinales. Como Panamá lo tiene ahora, que va a ir a San Diego, que va a esperar mañana al ganador de Estados Unidos-Canadá para pelear un poco. Y voy a ponerse a pensar cómo Panamá está volando. Panamá, su liga es muy modesta. La liga panameña va a un promedio de 200 aficionados por partido, Cristian. Tienen un estadio con cancha natural, que es el Romy Fernández. Sus equipos casi que subsisten. Sus equipos casi que en la liga de la CONCACAF, Cristian, tienen alguno que otro destello. Cristian, hoy fueron en el Mundial de Indonesia sub-20. Están en las semifinales de la Copa Oro. Fueron campeones de la Esperanza de Toulon. En femenino van para la Copa del Mundo. Y vos decís, ¡qué carajos! Quisiera decir otra cosa. ¡Qué carajos! Como Panamá se está comiendo el mundo entero sin una liga de fútbol profesional de verdad, sin estadios de verdad, sin equipos de verdad, sin fuerzas básicas en equipos, en sus clubes. Como Panamá no nos acortó distancia. Panamá nos camina por la espalda. Panamá baila por encima de nosotros hoy. ¿Qué nos pasó? Como un país que es fiebre y que vive del boxeo y del béisbol, hoy nos agarró y nos lleva cuatro o cinco años de distancia en el proyecto futbolístico. Porque se han tomado malas decisiones. Por eso decía los dos años de Suárez. ¿Cómo? Los dos años de Suárez se puede extender un poco más con el tiempo de matoso. Y usted dice, bueno, por eso decía, cuando usted agarra una selección, usted va creando equipo. Y creando ese equipo, va creando la idea de juego. Y va, sea bonito, sea feo, sea lo que sea, pero usted va amoldando una base de jugadores, una forma de jugar, una forma de prepararse. Pero aquí vamos saltando de un técnico a otro técnico. Mal elegidos, además. Contratamos a Motosas que renunció porque se murió. Y ahí contratamos a Suárez. Yo debo decir, cuando se contrata a Suárez, creo que todos creíamos que la contratación iba bien. Ha sido una decepción. O sea, lo de Suárez, que dirigió a Ecuador en el Mundial 2006, que dirigió Honduras en Brasil 2014, ha sido una decepción. Suárez viene de más a menos en su carrera y en sus mundiales cada vez le va peor. Y tanto que él, pues, arrastrará ese 7 a 0 que nos metió España en su currículum. Y el problema no mejora. Sí, sí, ordenadito, pero pobre, pobre. Como venimos sacando 30 en el examen, en el otro examen 30, en el otro examen 30, hoy nos sacamos un 50. Entonces, claro que hay una mejoría, pero sigue siendo tremendamente deficiente la selección nacional. Como lo hablaba con Tomás, es como este alumno que siempre se saca malas notas, pero que por lo menos llega bien peinadito, llega limpio, pulcro. Entonces, por lo menos dejo una impresión. Pero el rendimiento sigue siendo deficiente de la selección mayor de nuestro país. Ya Tomás nos va a hablar un poco más del análisis, pero se lo paso con eso. Que son las cosas que uno poco entiende. A ver, es cierto que Suárez es el que dispone de quién sí y quién no, quién juega y quién no. Pero si te llamas con urgencia a Jeltsin, pues uno entendería que iba a jugar al menos unos 45 minutos. Y si te llamas con suma urgencia a Kenneth Vargas, que está pasando por un buen momento futbolístico, por lo que vimos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Y el muchacho termina el partido que jugó de titular ante México y llega, pasada la medianoche, para integrarse a la selección mayor. Por lo menos es para que lo pongas 15 minutos. O es por lo menos lo que yo suponía. Pero lo llevó a pasear, mi querido Tomás. Sí, no aprovechó el momento y el estado de veracia futbolístico de un jugador que, visto desde el lado profesional y organizativo, no era lo ideal que haga ese viaje. Ahora te meto un gol. Antes de saludar a los compañeros ya en Dallas. Que me quedé con una gana decir algo más. Estructuralmente, vos ponías hoy en cancha. ¿Qué era de Jeltsin? ¿Te cambiaban algo lo que vimos en el terreno de juego? No de titulares, pero creo que sobre todo el momento futbolístico de Kenneth Vargas era aprovechable en el sentido de la necesidad de algo diferente en ataque en los últimos 15 minutos. ¿No hicimos un remate a Marco? ¿No hicimos un remate a Marco después del gol de México? Vos mismo lo decías ahora, fuera de cámara. Que Campbell, sus arrestos físicos ya... Se acabó. Campbell se te cae en los segundos.